La comunidad aragonesa ya ha pasado al nivel 2 como ya se encontraba la provincia de Teruel. Según la consejera de salud del gobierno de Aragón, Sira Repollés, todos los indicadores muestran una tendencia positiva de la evolución del virus que hace que se puedan tomar estas medidas con ciertas modulaciones. A continuación pasamos a enumerarles algunas de estas nuevas medidas que ya se aplican desde este momento. 10 personas en reuniones sociales tanto en el ámbito público como privado. Los establecimientos de hostelería y restauración cierran a las 12 de la noche y tienen un aforo máximo del 50% en el interior y de 100% en el exterior. Cada mesa puede ser ocupada por un máximo de 6 personas en el interior y 10 personas en la terraza. En cuanto al ocio nocturno, contarles que pueden reabrir con las mismas condiciones que el resto de la hostelería hasta las 12 de la noche. El comercio tiene un 50% de aforo y los mercadillos tienen el 100% de los puestos. El aforo del recinto no podrá superar el de dos personas por cada 5 metros cuadrados. En cuanto a competiciones deportivas, contarles que se permite público y también en las competiciones de menores de 16 años con el 50% del aforo y las piscinas al aire libre se encuentran con un 50% de aforo máximo. Los gimnasios también siguen con el 50% de aforo al igual que las piscinas al aire libre y los grupos de actividades de 10. Los cines, museos y salas de exposiciones tienen el 50% del aforo. 20 personas en las actividades guiadas y en las salas con butacas preasignadas, distancia de metro y medio o butacas alternas. En cuanto a los establecimientos de juego, también cerrarán a las 12 de la noche o cierran y el 50% es lo máximo que se permite en cuanto a su aforo. Las celebraciones, bodas, bautizos o comuniones tienen un máximo de 40 personas en el interior y 70 en el exterior. Plazas, recintos e instalaciones taurinas tienen un 50% de aforo máximo con butacas preasignadas con distancia de metro y medio o butacas alternas. Además, también hay reuniones de órganos de gobierno, conferencias o congresos y estos podrán tener hasta el 50% de aforo hasta un máximo de 500 personas. Lugares de culto, aforo del 50% y se permite cantar y actividades de guía turístico tienen 20 personas asignadas como máximo. En cuanto a los datos de COVID, contarles que los nuevos positivos detectados a lo largo del pasado miércoles, día 2 de junio, en la comunidad aragonesa sumó 157 y 243 altas sin lamentar fallecimientos. En cuanto a nuestras comarcas, se notificaron dos nuevos contactos, uno en la comarca de Calatayud y uno en la comarca de Laranda, registrándose ningún nuevo positivo tanto en la comarca de Valdejalón como en el campo de Daroca. Por municipios, los nuevos positivos correspondían a las localidades de Yueca y Calatayud. En cuanto al hospital, la cifra total de pacientes ingresados en el ERNET-YUS de Calatayud por COVID, el miércoles, día 2 de junio, fue de una persona. Se van a realizar obras de mejora en el camino que conduce desde Enviz hasta su apeadero a través de los fondos procedentes del Plan de Barrios de Diputación Provincial de Zaragoza. La inversión asciende a 23.769 euros y ha sido adjudicada a la empresa MSM Obras, Excavaciones y Derribos. En la actualidad, el camino del apeadero se encuentra en Zahorras, por lo que se propone pavimentar con hormigón para facilitar la movilidad en el mismo. En total, la obra afectará a una superficie de 480 metros cuadrados, incluyendo una pasarela sobre la acequia que tiene un metro y medio de longitud. Se trata de una vía muy utilizada de paso por los vecinos de la localidad que se encuentra entre el río y el ferrocarril. La Junta de Gobierno Local ha adjudicado el contrato de obras de consolidación de estructuras en el acceso de Torremocha. La empresa que se ocupará de llevar a cabo estas actuaciones es la firma bilbilitana Blas Montañés por un importe de 77.184 euros. La Diputación Provincial de Zaragoza, dentro de su plan para la restauración de bienes muebles, financia el 70% de esta actuación junto con el Ayuntamiento, que aporta el 30%. Con el objetivo de rehabilitación y recuperación, se inician las obras de consolidación de estructuras para garantizar la estabilidad de fábricas y recubrimientos y asegurar su conservación. Una vez se ejecute este proyecto, se permitirá la lectura correcta de los elementos defensivos y los monumentos constructivos de las fábricas. También se mejorará la accesibilidad del conjunto y la seguridad de las vistas. De esta manera, el Ayuntamiento de Calatayud seguirá interviniendo en la rehabilitación patrimonial de uno de los cinco castillos que conforman el conjunto fortificado islámico. Las mejoras también están llegando al entorno de este castillo con la recuperación de la calle que da acceso al mismo. En esta calle, el Ayuntamiento está renovando las redes de abastecimiento y saneamiento y seguidamente se pavimentará la vía y se habilitarán dos puntos como miradores.